Anda, suéltate después, que no lo veas. ¿Cómo era su situación contractual en tema de vivienda? Nosotros estábamos hace menos... Que pruebe, la realidad es que es difícil, pero estas oportunidades hay que aprovecharlas y bueno, y tratar de llegar hasta la instancia final para tener, digamos, esa suerte, porque no hay otra manera para tener la casa propia, porque es súper lindo, súper gratificante y saber que vas a estar pagando algo que es tuyo y no estás tirando la plata en el alquilar como a muchos nos pasa. Imagino la alegría, la emoción que debes sentir. Se empezaron a concretar, algunas se licitaron y otras empezaron a construirse. Por ejemplo, la organización de los 315 lotes en el norte de la ciudad, la licitación que se licitó hace 15 días de 219 viviendas con fondos provinciales y nacionales. Hay 10 viviendas que están haciendo la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo acá en el barrio Mora. También comenzaron los proyectos de 48 departamentos con fondos nacionales en el barrio San José. Es importante lo que recalcó el Intendente acerca de 260 créditos para familias que tienen terreno propio, que vinieron con... 260 créditos para familias que tienen terreno propio, que vinieron con fondos... ...que están demandando y la tenemos en un registro. Así que, bueno, a medida que se vayan concretando los avances de las obras que comenzaron, ahí haremos ajustando con la apertura de la inscripción, requisitos y las condiciones para que uno pueda inscribirse, sortearse y adjudicarse. Estos departamentos se comenzaron a construir los primeros en pospandemia, con todo lo que eso llevaba, ¿no? Empezar a tener mano de obra de las familias. Y en ese sentido, la maquinaria estaba muy parada con respecto a las empresas y nosotros, te puedo hablar de vivienda, costó mucho. Arrancamos con licitaciones que hizo la provincia, de algunas operatorias desiertas. Y bueno, hoy por suerte, el tema vivienda, los costos de las licitaciones se están ajustando a los presupuestos. Los otros están bastante complicados y en un contexto de inflación es muy difícil que sea algo regular. Bien, y vamos a hablar ahora de Juntos por el Cambio, ya que se realizó la reunión de la mesa provincial en nuestra ciudad. Fue ayer en el Hotel Campo Alegre, donde tuvo la presencia de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, una de las referentes a nivel nacional de Juntos por el Cambio, que también habló de su preparación como candidata a presidente de la nación. Vamos a escuchar entonces la palabra de quien nos ha visitado, María Eugenia Vidal. Llegar a cada lugar y ver que somos muchos más y que las mesas se amplían y que se suman cada vez nuevos partidos, nuevos dirigentes, que van representando a esa sociedad, a esos argentinos, que van convenciéndose cada vez más que estamos en el final traumático y doloroso de un ciclo agotado, pero que algo nuevo está volviendo a nacer. Y eso es lo que siento en toda la Argentina y esto es lo que demuestra este encuentro y esta reunión. Y no voy a abundar, como decía alguien que me precedió, que en la Argentina el desempleo para los chicos que terminan el secundario es el doble o el triple del promedio, depende del lugar de la Argentina al que vayas, violando todo eso que nos enseñaron a nosotros de chiquitos. Si terminás el secundario vas a encontrar trabajo. No, no pasa eso. Terminás el secundario y no encontrás trabajo. Y ya es difícil que los chicos terminen el secundario. En esta provincia, de cada 100 chicos que empiezan la escuela primaria, solo 17, termina la secundaria en tiempo y forma, sabiendo lo que necesitan lengua y matemática. Y no es el único lugar de la Argentina donde pasa eso. De la misma manera que nos dijeron, y cuando encuentres trabajo formal, con vacaciones, con aguinaldo, con paritarias, que tanto les gusta nombrar algunos, no vas a ser pobre. Mentira. En esta Argentina hay trabajadores formales que son pobres. Así que esa realidad la conocemos muy bien. Pero también hay otra realidad, que más que futuro, es presente y depende de nosotros hacerla crecer. Y es la que yo veo recorriendo el país. Es la realidad de ir a Neuquén y llegar a Vaca Muerta y saber que ahí hay cuatro PBI enterrados, que hay energía para 170 años. En un mundo... ...con la situación acerca de esto, porque el gasoducto ya está en su etapa final, pero requiere de planificación, digo, la llegada a cada uno de los domicilios y también a cada una de las industrias. No toda la ciudad tiene gas natural. En realidad, gran proporción no lo tiene. Ayer, reiteramos, estuvo esta reunión. Vamos a compartir lo que decía el Intendente Castellano y al representante de la empresa de gas aquí para compartir. Calificando todo lo que es la obra general de gas en la ciudad. Todos saben que está en marcha el gasoducto, ya de hace varios años, que tuvo algunas interrupciones y está llegando a su etapa final. Estamos en una gestión conjunta con el gobierno de la provincia, con el gobernador, ante Narsa, o sea, ante la empresa nacional de energía, que es para hacer algunas estaciones reguladoras para poder comenzar con una estapabilidad también para que cada familia rafalina que no tiene gas natural pueda ir de a poco también teniendo la posibilidad de hacer esa conexión. Bueno, entonces es un proceso que no es sencillo. No es que hoy lo decidimos, hoy lo comenzamos. Venimos empujándolo. Todos sabemos que los problemas de energía en el país son uno de los inconvenientes más importantes que tenemos, pero este gasoducto está prácticamente terminado y nosotros necesitamos ya darle alguna previsibilidad a la ciudad para ver cuándo se puede comenzar con la obra de gas natural. Por el otro lado, también tenemos que recordar que hace 10 días aproximadamente tuvimos una reunión con la empresa Litoral Gas. Como todos saben, el gas natural está concesionado y Litoral Gas es quien tiene la concesión. La empresa retiró todos sus empleados, tiene que volver a traer de nuevo. Son obras que tienen 300 empleados, 100 empleados, es enorme. Bueno, logramos destrabarlo, muy de a poco empezó de nuevo a movilizarse este gasoducto, que es el Regional Centro 2. Ustedes saben que para la ciudad de Rafaela es de vital importancia terminar este gasoducto para que pueda, no había más volumen de gas para repartir, digamos. Entonces necesitamos terminar esta obra. Hay partes de esta obra, como lo explicaba Luis, que ya están a punto de ser terminadas. Si bien no ponen nueva cantidad de gas, sirven para mejorar en algunos barrios la oportunidad de tener gas. Bien, y vamos ahora a una conmemoración del día de ayer, 17 de octubre, aquí en la ciudad de Rafaela, donde el movimiento peronista ha, bueno, conmemorado el Día de la Lealtad. Fue ayer, por la tarde-noche, distintos referentes del peronismo local se dieron cita frente al busto del General Juan Domingo Perón para llevar adelante el tradicional acto en conmemoración por el 76º aniversario de un hecho trascendente para el movimiento trabajador representado en aquel 17 de octubre del 45, cuando se produjo una gran movilización obrera y sindical a favor del entonces a quien vemos en su busto que conmemora. coronel y secretario de Trabajo Juan Domingo Perón que había sido detenido. Bueno, la marcha compó la Ciudad de Buenos Aires y forzó su liberación, posteriormente la fecha sería bautizada como el Día de la Lealtad Peronista. Y hay que decir que a diferencia de lo que ocurrió a nivel nacional, como en tantas cosas, cuando decimos que salís de Buenos Aires y la cosa cambia, aquí hubo un único acto en donde primero hubo un cine-debate que se desarrolló y posteriormente este acto que obviamente reunió a los militantes, a los dirigentes actuales, a algunos dirigentes de la región y también a todo el sector sindical de la Ciudad de Rafaela que está dentro de la CGT. Con estas imágenes nos vamos a ir a nuestra primera pausa, tras ella más información. Lo que fue y será La bola sobre el piedra la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval La lluvia sobre París Pero me escapé Hacia otras Llegó la muerte